sucia, tira de todo, vuela de todo en este caso estaba viendo las fotos de lo que hizo este hombre, un ambientalista sacó botellas, gomas de neumáticos de vehículos las sillas plásticas rotas que las revolean por ahí o que vuelan también quizás por el temporal y que son de algún bañero y quedan tiradas por ahí las botellas que están malas en, ya sabemos, al medio ambiente y que no se degradan nunca más pedazos de escombro, latas, bueno, mangueras, absolutamente de todo el tipo, el hombre, hizo un trabajo por su cuenta, limpió las playas y le tiró la basura a la puerta al municipio para protestar, como para decir, esto lo tendría que haber hecho vos, ¿no? ¿y qué hizo el municipio de Martín Yesa? Lo multó no le agradeció no, lo multó pero él dónde dejó toda la... en la puerta, le dijo, toma, esto es así yo una vez lo hice con un vecino también se lo dejó en la puerta, algunas cosas embolsadas y otras que son de un volumen importante como un neumático, diciendo, toma, esto lo tendrías que haber hecho es lo que interpreto yo, que quiso hacer esta persona con la que vamos a... sí, yo lo hice con un vecino con la enredadera le llevé esta enredadera a la puerta y le dije, esto es tuyo que no vengas más a mi casa no, pero este caso es complejo, ¿no? lo que ocurrió y Gastón Caminata que es la persona que hizo esta esta limpieza y que ahora se enfrenta con esta con esta multa, está en comunicación telefónica con Radio 10. Gastón, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Es una maravilla, bendecido de poder custodiar la creación sos medio loquito me dicen despertar algo ambiental claro, eso sí vos, a ver, te preocupes el medio ambiente sos, trabajas habitualmente en cuestiones que están vinculadas al cuidado del medio ambiente tenemos una ONG que se llama Big Human Wave Gran Hola Humana damos charlas literalmente por muchos lados he escrito un libro, la mejor inversión es en el ambiente las redes son arroba yo amo mi playa los invito a todos está bueno porque sabés que antes era cuando nosotros éramos jóvenes era dime con quién andas y te diré quién eres claro y ahora cambió es dime cuántos seguidores tienes y veo si te atiendan si, es verdad, si no te dan pelotas, no depende, muchas veces también depende del medio de cual trabajas ah, ¿dónde está Radio 10? ah, Radio 10, bueno, me decía si se hace hacer que cuesta la nota que mamá mía, viste pero bueno, a ver, te mandaste a limpiar la playa, mirá que laburo porque las playas de Pinamar son enormes, ¿no? y hay para, y son extensiones muy largas y vos te fuiste a limpiar por tu cuenta, te acompañó gente, ¿cómo hicieron la movida? no, esta vez solo, porque lo hago mientras que paseo con mis perros y demás claro hace un tiempito atrás vino una empresa que quiso organizar una limpieza para Lollapalooza y juntamos 600 personas claro pero esta vez solito digo, bueno, me voy a limpiar la playa y hacía tres meses que no se limpiaba los cestos, viste, donde se deposita la basura ay, qué asco entonces dije, este olor ha podrido, la verdad, no me lo banco más toda esta silla acá, esta goma acá, no me la banco más y bueno, como siempre separando, reciclando y tirando lo otro a un lugar que es un basura de acero abierto pero bueno, al menos lo sacamos del océano porque es al que tenemos que salvar porque el océano nos da cada tres veces que respiramos una de ellas, la oxigena nos da comida a mil millones de habitantes nos da, bueno, alimento, oxígeno, como dije, el lugar para jugar entonces es el lugar a proteger y un poco en protesta hice eso, pero no lo hice solamente con él hay un video donde estoy haciendo lo mismo en la Casa Rosada le tiré basura al Rabino Berman, al intendente de Mar del Plata a varios intendentes de Pinamá, que yo soy nacido y morido acá concejales de mi ciudad una forma de decir, che, esto va a parar al fondo del océano como vos dijiste, el plástico nunca más se degrada porque es derivado del petróleo y el océano se está acidificando, se están muriendo los corales se están muriendo más del 30% entonces es una forma de empezar a prestar atención de que el ambiente no es una cuestión de ir a juntarse todos los líderes del mundo a París a pasarla bien la huevada y después no haces nada che, escúchame, loquito acá decía mi compañía recién, bueno, seguramente te dijeron gracias por lo que hiciste, pero no, te encajaron una multa de 10 lucas, ¿verdad? esto es lo que hizo el intendente Yesa, ¿no? Martín Yesa, ¿no? sí, ninguna vez, yo no hago esto para que me digan gracias porque lo hago porque realmente soy una persona consciente no, está bien, pero lo que vos hiciste fue protestar y decirle escúchame, esto lo tenés que hacer vos, ¿no? esto le corresponde a la intendencia, mandar a limpiar, a cuidar las playas más allá que no estemos en la temporada esto le corresponde al municipio el problema que tenemos los seres humanos es que no votamos con cabeza ambiental claro si vos votaras con cabeza ambiental, el ambiente estuviese mucho mejor pero como que votamos con cabeza con que vos dame seguridad y dame trabajo y yo te voto pero ¿qué vamos a hacer sin ambiente? ¿qué empresa va a poder funcionar si no tenemos ambiente saludable? lo que pasa es que eso se sigue viendo lejano, ¿no? entonces en el día a día y en resolver los despilates cotidianos y en la cuestión que está vinculada más a un tema económico ¿no? familiar o de llegar a fin de mes uno estas cosas como que las pierde de foco y siempre quedan ahí como que le corresponde a otro ¿no? y no se toma conciencia de lo que uno puede aportar desde ese lugar sí, nosotros hoy podemos decir, bueno, consumo menos carne porque la vaca libera gas metano sí, es tremendo entonces consumo menos carne, aparte esta cara, está buenísimo y cuido el ambiente entonces son pequeñas cosas y digo, bueno, en vez de tomarme esta gaseosa en base plástico me tomo un jugo natural y esa fruta la tiro para hacer compost en el parque de mi casa o en el balcón de mi casa y después la uso para hacer la tierra para mis plantitas o para mi huerta entonces, viste, hay que... a mí me encantaría que mañana me llame Martín Yese y me diga, che, uy, mirá que mal, hicimos esto bueno, dale, vamos a limpiar la playa juntos dale, vamos a limpiar la playa juntos vamos a limpiar el bosque, vamos a limpiar el bosque vamos a dar charlas del ambiente y la gente va a poner plata para poder pagar esa multa ¿Y por qué te multó? ¿Cuál es? ¿Por qué es la multa? Y por arrojar basura en la vía pública Ah, mirá, no por quitarla, en este caso, ¿no? de la playa pública, sino por arrojarla ¿Crees que se puede resolver esto? ¿Pusiste algún abogado? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Qué vas a hacer si no sos escuchado? No, la verdad que a mí me encanta la idea de poder ir a ver una charla y que mil personas pongan 10 pesos y me encanta la foto de 10, 20 personas esperando la urna que va a estar adelante como si fuese que están regalando algo ¿Viste? Que los partidos políticos ahora te regalan de todo, ¿no? Claro Pero lo único que estamos regalando a nosotros es amor y ambiente saludable mientras que das una charlita, vas y aportás a una causa que vos crees que es justa que es proteger el ambiente de no solamente nuestro, sino de las próximas generaciones Stephen Hopkins dice que en 100 años no tenemos que mudar del planeta Y sí, si seguimos, no te quepa duda Claro, es hora de empezar a decir, ¿qué, amo a mis nietos? Bueno, dale, ¿qué hago por mis nietos? Y hay muchas cosas dando vueltas Igualmente te digo, la buena noticia es que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente unida para un cambio así tan drástico como está pasando hoy que es el cuidado del ambiente Ustedes me están llamando Mucha gente se replicó de esto que hizo Juan Parrilla de Infobae de sacar esta noticia a la luz y eso es genial Una buena idea por mi Pinamar, querido Gracias Gracias por haber limpiado la playa Acá tenemos siempre, Juan Alberto Padilla siempre nos acompaña en algún lugar, ¿viste? Acá está siempre, un hombre que ha sabido poner a Pinamar en un lugar destacado No, no, obviamente dentro de la república Gracias, Juancito Por favor, es una buena idea Me encantó esto, hablando de buena idea Me gustó esto que cada uno ponga 10 mangos, ¿no? Esta piola, ¿dónde van a hacer entonces la movida? ¿A qué hora? Así llamamos a toda la gente de Pinamar Son 10 pesos, es nada Hoy en día es un billetín Que te puede ayudar a vos a hacer la diferencia Y por sobre todas las cosas a crear conciencia, ¿no? Porque mirá cómo rebotó esto, de qué manera Y le estamos dando difusión ¿Cómo va a ser entonces? ¿A qué hora y dónde? Bueno, mañana a partir de las 10 de la mañana Bien En Joe y Hasson, que es justo donde yo dejé de la basura La vieja parte de la municipalidad de Pinamar Que es justo al ladito de eso El intendente tiene su lugar, su escritorio Y me parece genial que venga él y ponga los 10 pesos también, ¿eh? Sí Y que venga los diferentes partidos políticos Que venga una maestra, que venga un nene Porque es una acción importante Y vamos a reírnos del pasado Que en algún momento alguien no se dio cuenta de los tachos Y yo tuve una mala acción de ir y poner la basura En un lugar donde sea visible Y gracias a Dios hoy estamos hablando en este y otros medios nacionales Bueno, vamos a reírnos del pasado Pero a pensar en futuro Porque el Papa Francisco sacó la encíclica Laudato Si Leonardo DiCaprio, el documental Antes que sea tarde El documental Home, el documental la historia de las cosas Yo hice un libro que se llama La mejor inversión es en el ambiente Me parece que es momento de empezar a pensar en grande ¿Cuántos años tenés, Gastón? 46 46, estás comprometido con este tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Sonaba más joven Hace 8 años Antes que eso estuve 8 años en Cámara de Comercio Y antes que eso 7, 8 años en un club Que terminamos una pileta y demás Ah, buenísimo Bueno, esperemos que la convocatoria sea buena mañana Y al intendente Yesa, che Era necesario hacer esto De poner esta multa Igual, de alguna manera por el rebote que ha tenido Se lo agradecemos Pero la multa ya tiene que quedar de lado Yesa La realidad es que el tipo ha hecho una protesta original Y además se ha ocupado de hacer algo Que lo tenía que hacer el municipio Gastón, abrazo grande Gracias, amigos Chao, hasta luego Gastón, caminata ambientalista de Pinamar Limpió las playas, como escuchaban ustedes Sacó toda la basura que encontró por ahí Cansado de ver los tachos del guardado Se lo tiró en la puerta de la municipalidad Y le metió una multa de 10 lucas, ¿no? El problema, tío, ponlo, es que la gente no tira basura Solamente en Pinamar Y después del mar que la trae y te la deja toda en la playa Claro, es verdad Hay que cuidar, ¿no? El lugar, porque si no, se hacen estas porquerías que son tan feas Che, ¿sabes que de lo que hablé con... Con Gastón me quedó algo Dijo que Stephen Hawking dijo que en 100 años no tenemos que mudar, ¿no? De planeta Sí Bueno, capaz que... Lo que es que no hacen mucho tiempo, claro Exactamente Capaz que se afamo de pagar esa deuda que hicimos... Que contrajimos a 100 años Capaz que los últimos...